¿Cómo sale espuma del inodoro? O sea, explícame, no, saldría mierda Pero acá sale más blanca que, no sé Y acá, con las ratas La estamos picando ¿Babe? No ¿Chino? ¡Boluda! O sea, la cantidad de enfermedades que tiene una rata ¿Qué carajo? ¿Qué haces? ¿No masajes al caballo? ¿Cómo sería la onda? Tranqui, vas al tobogán y te cagás, boludo Hermoso, ¿eh? Ah, la mierda, armate una ventanita en la computadora Tranqui, el chabón anda en bici Ay, qué dolor ¿Ever wanted to press one? Pero que tiene todos pelos en el brazo, boludo Acá, con un palito lleno de arvejas El pato come arvejas con agua ¿Qué hace el pato? Me voy a comer un panchito Ay, no, mi amor Claro, la fuerza depende de cuánta agua le pongas a ese tubo, digamos, ¿no? La pizza más larga del mundo Pollitos de color Yo esto lo vi en vivo y en directo y no lo podía creer Lo danino que es para los pollitos porque los tiñen Los meten en agua con tintura, los tiñen y los sacan O sea, no sé cómo sale en vivo Ay, que hay una torre de chocolate No, ¿contaminada la pared esa de chocolate? Pasando la cucharita por adentro y volviendo a agarrar No, ni en pedo ¿Esto qué son? ¿Los restos de caca de los pescados? ¿Qué vendría a ser este, che? ¿Ah, la mierda? ¿Es un gusano, un anguino? ¿Qué? ¿Es de verdad? ¿Qué? ¿Es como un ventilador eso? ¿Qué es? Está un poco seco ese pasto, es sintético ¿Cómo sería esto? Nah, ¿en serio, de verdad? El gato que caga trompada a la rata Nunca antes visto Salí corriendo, rata, dale Te va a terminar matando a golpe al final Tranqui, me voy a poner un tubo acá Ay, ya ¿Quién diseñó esos pasos? Querida Gatito Uy, ¿qué pasó que camina? ¿Se cree canguro? ¿O conejo? ¿Qué se cree del gatito? Ay, la cara de este gato ¿Qué se cree del gatito? ¿Qué se cree del gatito? Perfecto Me voy a tirar, es mi primera vez No sé qué va a pasar Pero me voy a tirar No es un sombrero Es un perro que parece que está dentro de la mochila A la mierda, que perfección Ya son las bolas mágicas ¿Cómo sería esto? Tranqui acá, la aspiradora de pelusa Quiero una de estas para aspirar los pelos de mi perro Urgente ¿Qué carajo es esto, boludo? Manejan de verdad Hielo picado Una concha Todo perfecto Es todo perfecto en esta casa Che Ay, mojo la esponjita Me está jodiendo que es para eso Así La próxima la pinto así, boludo Mejor que con un pincel, dejate de joder Claro, el chabón no puede mirar para ningún lado Tranqui acá, comiendo una sandía El aro viene en boca Se lo sacó a la mierda ¿Y qué se...? Nah, es buenísimo Este remo saca Saca agua Es lo más No, no, no Jamás me imaginé que existía algo así El hueso sabía exactamente lo que estaba haciendo Gatito, te estás mojando las patitas No, que yegua Ah, la cena de tu vida, boludo Ay, pero quiero ir a ese lugar a ver todas esas piedritas de colores Ah, la mierda que tenés bichitos ahí adentro, eh Ah, tranqui ¿Qué quiero hacer? Ah, es una vaquita de San Antonio, mi amor Nos vas a traer buena suerte hoy entonces Tranqui, salís de tu casa y te encontrás con un mapache nadando en la pileta Acá, haciendo bolitas de nieve Es perfecto, eso lo necesito, che Cuando me vaya a Barilo A la nieve O bueno, sea otra parte del mundo que haya nieve Voy a llevarme a eso Te estás llevando un cartón, amigo Ah, tranqui, lo hizo de carrera Que tení para la patente, ¿no? Para que te haga bien la multa, digamos Que se vea la patente y que salga perfecta ¿Te imaginas estar ahí adentro con esas cucarachas, boludo, que te caminan por el cuello? Que bien pedo, eh, en tuño, que me pagan, que sea mi laburo No, ojalá el papel higiénico fuera negro, ojalá ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Ay? Pero, ¿qué vendría a ser esto, chicos? ¿Me pueden decir qué material es? Siempre quiero saber para hacerlo yo, porque me lo quiero comprar Ah, increíble el agua Es buenísimo, boludo Lo necesito, lo quiero hacer ya En el desierto Un poquito de agua para el camello Ay, la sé que tenía el camello Ay, pobrecito, mi amor Jodeme que huela bajo el agua ¿Qué hace? Para, para, todavía no te vayas Seguime en mi Instagram que es ArroDinamita y espero que hayas disfrutado Estas cosas increíbles conmigo Nos vemos la próxima Porque se va la dinamita, se va la diversión Se va Romy y te deja un beso En tu corazón, mi amor Nos vemos la próxima, bye bye